Hola chicos y chicas, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal El día de hoy vamos a tenerles un gameplay increíble Pues voy a tratar de enfrentar a los reinos de Avatar Ya saben, las tribus de fuego, contra el reino tierra y bueno los templos del aire Y la tribu del agua, del agua, no está todo completo Pero este mapa me ha parecido muy increíble Y así que vamos a hacer una gran guerra aquí Y veremos si tal como en Avatar, el reino fuego logren Bueno, la nación del fuego logren ponerse ante las demás Porque como vemos la nación de la tierra está fragmentada en distintos estados Que o sea, tienen su autonomía, pero en sí somos uno solo Y la nación del fuego ya ha empezado su conquista de la nación tierra, del reino tierra Entonces vuelve y todavía están los templos del aire intactos Pero no por mucho Así que vamos a empezar la guerra Ok, ok, ¿Dónde es? Y Clomacia Listo Ahora vamos a ver qué pasa Wow, la ofensiva por parte de las demás naciones tierra O sea, del reino tierra ante la colonia de la nación del fuego ha sido grande Pero la nación del fuego a pesar de ser tan pequeña Es bastante poderosa Eso también me sorprendió en el anime Porque cuando me lo estaba viendo No me acordaba del mapa Y yo pensaba que la nación del fuego era tan grande como el reino tierra Pero es que un reino tierra es grandísimo en comparación a los demás Tribus o reinos como la del agua O los del aire que son pequeñitos Bueno, parece que sobre todo aquí en esta zona Les está costando a los de tierra luchar contra los del fuego Wow Y eso que todos tienen solo un enemigo en común Es que la nación del fuego tiene demasiados barcos Wow, pero la nación tierra El reino tierra ya atacó aquí En una isla de la nación del fuego Parece que no van a lograrlo Parece que no van a llegar a Basinze Basinze, la ciudad amurallada y capital del reino tierra Pero como esto debería ser fiel al manga Vamos a echarle una ayudita A los de la nación del fuego Vamos a pausar aquí Y vamos a echarles una ayudita Aquí tengo unos mods Creo que podemos darle Serán unos rasgos A un escuadrón Vamos a darle un poco a esto Soy gis Ok Y vamos a transportarlos aquí No creo que eso sea suficiente Porque fueron apenas pocas unidades Claro, también no tuve en cuenta Que durante la invasión De la renovación del fuego Al reino tierra El reino tierra estaba mucho más inestable Aquí en Warburg no está tan inestable Oye, el templo aire no cayó Por eso voy a hacer esto Voy a hacer que Ellos se peleen entre Si, está habiendo una guerra civil Está ocurriendo Siento esta pena para el reino tierra Estás en chupapilla Y la nación del fuego Ha seguido atacando Y atacando Así que les voy a dar algunos Botes de batalla Les voy a dar una armada Ahora si están tomando Algo más de ventaja A los del fuego No fue nada fácil Pero bueno Ya por último Vamos a crear Un pequeño ejército Para los del fuego Cierto Y vamos a soltarlo En todo el reino a tierra Ok Cambiamosle El trabajo A alguien Todos estos Y vamos a darle así Todos super poderes Super guau Para ver Como logran manejar Los del reino a tierra Con toda esta Monstruosidad De escuadrón De la muerte Que acabo de crear Y lo sentaremos Y lo sentaremos Justo aquí Y otra parte Y otra parte En Basinze Muy cerca A las murallas Impenetrables De Basinze Ya no tan Impenetrables Por decirlo así Guau Que locura Están haciendo pedazos De las fuerzas De los Reino a tierra Ok Tienen el guion De su lado Haciendo el fuego Yo creo que Basinze No tarda en caer Miran Ya todo se está poniendo Roso Increíble Bueno que puedo decir Este mapa De la leyenda De Amanu De Avatar Este increíble Si quieren Les voy a dejar El link Igual lo pueden encontrar En el servidor De Discord Y en la workshop De Steam Guau Guau Demasiado bueno Y están usando Fuego Control Ah o no Son las antorchas Ah no Es que llegó La era del sol Terminé Desactivar La sed Bueno parece Que no Todavía No caen En Basinze Pero ya La noción Del fuego Está a la Las puertas A las puertas De Basinze Ya van Treinta mil Muertos En este mundo Pero no son De ahora O sea Ya son antiguos La nación Del fuego Ya no Puede retroceder Ya está Destruyendo Y conquistando Todo el continente Y cada vez Tiene más Población Por todos Los pueblos Canizados O por Dios Ya están Ya están a las puertas De Basinze Esto es épico Esto es demasiado épico Basinze Es una fortaleza Con miles de torres Pero no creo Que soporte Más Y ahora El templo Aire del sur Está por caer También Y siguen Llegando Más Y más Tropas Oh no Basinze También está Por caer Wow Ya no ha aparecido Nigromantes Es vivo Que loco Creo que es hora de crearle otro agencia A la nación del third Este va a ser el ultimo a la nación del basco Ya cambiamos el tabaco Y vamos a ponerle Unas buenas También vamos a ponerle Unas buenas citas Claro Si es que encuentro Anotadas citas Unas buenas El pad de mis hijos Si Cogemos Bueno Espera que me estren todo Ponerme Esto Para que queden completos Ahora Si Ahora si pueden ir En la batalla Con todo Les olvide mencionar Que Les puse unos rasgos de maria Osea Como para que Simularan En Los poderes de fuego Pero 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 Porque Porque Esto es una locura Pero Solo quería que Cayera rápido Asnisa Una vez Por Todas No que quedara Hecha cenizas Bueno Ya rompí El muro Para que pase Bueno Ahora si La caída Oficial De Bassens Adiós Adiós Reino Tierra Y bueno Chicos Acaba de caer Bassens Dice Este Este Fue El fin De Todo La nación Del fuego Ha ganado La guerra Contra Las demás Naciones Y ahora Solo Se practicará Fuego Control Y Wow Dice Weza Weza Wow Weza VBrave K K Weza To To K 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 Gracias.